Bienvenidos a Noticias 24-7 de inmediato. Pasamos a las informaciones. La Federación de Maestros de Puerto Rico y su capítulo de jubilados exigieron hoy la rehabilitación del sistema de retiro de maestros. Para ello, propusieron establecer un impuesto temporero de 1.5% a las ganancias de las corporaciones foráneas. Aseguran que esto inyectaría al menos 450 millones de dólares anuales al sistema, solventando así el mismo en un periodo de cinco años. Como parte de sus denuncias, este próximo domingo 23 de octubre marcharán hasta el sistema de retiro de maestros en rechazo a las propuestas gubernamentales de eliminar el bono de Navidad y la aportación al plan médico. Ahora mismo con las de configuración, hay más de 30 estudiantes en la mayoría de las escuelas superiores en hacinamiento. Los maestros no tienen materiales, los maestros no tienen recursos y tras que no tienen materiales, pagan de su bolsillo los mismos, también los vas a dejar sin leyes especiales que los beneficien. Bueno, definitivamente, esa ley 160 hay que derogarla. La pensión debe ser vitalicia para todos los maestros activos y jubilados. Y nosotros tenemos que defender lo que hemos trabajado con sudor y sacrificio, porque el pueblo tiene que entender que esto no es una regalía. Aquí los maestros trabajaron por ello. Bueno, y este sábado 22 de octubre, la Agencia Federal Antidrogas estará celebrando el Día Nacional de Recogido de Medicamentos, evento en el que usted podrá desechar sus medicamentos expirados o en desuso de manera confidencial, anónima y gratuita en uno de los 26 centros de acopio ubicados a través de todo Puerto Rico. Según estudios, en Puerto Rico casi un 70% de los jóvenes entre 13 y 18 años hacen uso de medicamentos controlados que no les fueron recetados. No dejes pasar esta oportunidad, porque de esos medicamentos muchas veces los tenemos allí en nuestro botiquín, en nuestras casas. Es importante que usted verifique esos que están expirados, esos que ya no se están utilizando para nada. Por favor, recójalos y tráigalos. Ayúdenos. Porque esos fármacos pueden llegar a las manos de jóvenes, de niños, incluso pueden llegar a manos de emergentes, los cuales pueden hasta confundir unos medicamentos que se estén tomando con otros, que incluso no hayan sido recetados para ellos. En el 2013, Mayagüez fue sede del II Congreso Iberoamericano de Municipios Verdes. Y este año, el municipio de la Zona Oeste celebró su Asamblea de Municipios Verdes, que reunió a alcaldes, académicos y expertos para debatir sobre la participación de los gobiernos ante retos como el cambio climático. Hoy, el municipio inició la siembra de robles amarillos como parte de su agenda ambiental en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas. El gobierno municipal de Mayagüez va encaminado a un compromiso verdadero con el ambiente, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, que es la invitación que le hacemos a cada uno de los puertorriqueños a que ponga su ganito de arena para que podamos preservar la naturaleza que aún disfruta Puerto Rico, que es parte del atractivo que vienen a visitar y a ver los turistas que vienen a visitar a nuestra tierra. La alcaldía de Mayagüez ya hace cinco años, ya funciona con un sistema de energía solar, ya hemos integrado las principales estructuras del gobierno municipal, comenzando con el Centro Médico, que es un área que consume bastante energía, igualmente nuestro Palacio de Recreación y Deportes, y el Estadio Isidro García en esta primera fase. Bueno, y el artista puertorriqueño Elisán Escobar será reconocido en la sexta edición de la Campechada. El evento organizado por el Instituto de Cultura puertorriqueña se celebrará el 22 y 23 de octubre en el Viejo San Juan. Una serie de actividades donde se les rendirá homenaje a la trayectoria artística de este pintor, poeta y profesor de arte. La Campechada reúne en sí todo el espíritu y toda la esencia de este gran pintor puertorriqueño del siglo XVIII en su hábitat natural, San Juan de Puerto Rico. Lugar donde vivió, lugar en el cual se encuentra su residencia, y lugar donde se encuentra también el lugar donde yace su morada. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.